Noticiero Ciudadano Foro de la Juventud se realizará durante dos días en el país. Conozca cómo obtener un permiso de funcionamiento en menos de 24 horas. 70 organizaciones políticas podrán participar en las elecciones de 2017 y en lo internacional ONU y la Unión Europea denuncian obstáculos a la ayuda humanitaria en Siria. Además fuerte sequía causa estragos en la zona paraguay del Chaco. Muy buenos días amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrega de noticias. Como todos los días tenemos información actualizada del contexto nacional e internacional. Se inauguraron los Foros Nacionales de Juventud Edición Ecuador. Allí se exponen temas relacionados a los derechos de participación y democracia de los jóvenes. Se inauguraron los Foros Nacionales de la Juventud Edición Ecuador. Una iniciativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Organismo Internacional de la Juventud. Líderes y lideresas de distintas nacionalidades, colectivos LGBTI, personas con discapacidad, entre otras, participarán en esta jornada. Lo que nosotros queremos es abrir un canal de participación efectiva, de consulta de los jóvenes para poder obtener insumos sobre cuáles son los problemas que deben enfrentar en sus realidades, que tiene un objetivo claro y es la construcción de lo que va a ser el Pacto Iberoamericano de Juventud. Estos encuentros se han desarrollado en 21 países previo a la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse los días 28 y 29 de octubre de 2016. Los jóvenes deben continuar citocríticos, deben continuar desafiando los modelos de desarrollo y por tanto corresponde ahora a los jóvenes el tener soluciones innovadoras respecto a todo esto, ser agentes de cambio que sigan continuando innovando. Los participantes consideran que estos espacios son oportunos para dar a conocer sus ideas, necesidades y aportar en el desarrollo de políticas en beneficio de la juventud. Me parece una oportunidad grandiosa, puesto que nosotros podemos expresar nuestras ideas y dar a conocer nuestros puntos de vista que pueden ser muchas de las veces diferentes a las de las autoridades. En este momento yo me siento muy agradecido por el espacio que nos brindan en este momento, ya que nosotros podemos exponer nuestros puntos de vista porque son distintas realidades. Lo que estamos aquí es aportar para que lleguen a los altos mandos nuestros derechos que hicimos como juventudes. Los foros se realizarán hasta el 19 de agosto en torno a las temáticas de derecho, participación y democracia e innovación y emprendimiento como estrategia para transformar la realidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La reactivación económica y productiva en las zonas afectadas por el terremoto avanza a paso firme. Hasta la fecha, BAN Ecuador ha ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación de Manaví y Esmeraldas. BAN Ecuador ha otorgado 556 créditos de Muisne en la provincia de Esmeraldas como parte de las acciones del Gobierno Nacional para la reactivación económica de estas zonas afectadas por el terremoto. Con este financiamiento se espera generar más de 1.300 fuentes de empleo directo e indirecto. Este es el caso de Rosa Mendoza, propietaria del restaurante El Comodín, quien después de perder todo en el terremoto ha vuelto a empezar con su negocio gracias a un crédito de BAN Ecuador. Estoy aquí de vuelta porque prácticamente me fui tan destrozada por el terremoto. Sufrí la pérdida de todos mis bienes. He invertido en todo lo que es el capital de producto para mi trabajo. Aquí estoy, gracias al banco, gracias a las señoras y gracias a Dios. Estoy de nuevo continuando. He rehabilitado mi negocio y estoy aquí. Hasta la fecha se han ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación productiva de estas zonas. Otra historia alentadora es la de Francisco Villa, un reciclador quien recibió un crédito de 3.000 dólares para continuar con su labor. Entonces, en ver que no tenía capital, corro. ¿Quién no hay otra alternativa a la banca? Porque eso sí, vuelvo y le repito, yo le agradezco a la presidencia de la República. De esta manera, Ban Ecuador sobrepasa ya su meta de colocar 32 millones de dólares a escala nacional durante 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La imagen y gestión del presidente Rafael Correa a nivel internacional es valorada de manera positiva. El reconocido periodista dominicano Ricardo Nieves destacó el proceso de cambio emprendido en Ecuador desde hace 10 años y lo calificó como inspirador para la región. La transformación que vive el Ecuador sigue siendo reconocida en el mundo. El periodista dominicano Ricardo Nieves se refirió a este proceso de cambio emprendido por la revolución ciudadana como inspirador para la región. Un gobierno inclusivo, un gobierno valiente, se ha atrevido a revisar contratos y a renegociar contratos que parecen cláusulas de Dios, que en América Latina eran intocables, sobre el suterfugio de la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Para mí, y quiero que sepa que en el pueblo dominicano tiene una altísima valoración el presidente Correa y eso me llena de mucha satisfacción. Las políticas sociales aplicadas en beneficio de los sectores más vulnerables son una de las acciones destacadas por Nieves. El presidente, además de ser un ente inspirador, es un modelo de valentía democrática, de inclusión de los más deposeídos y desarraigados de la sociedad. Y los índices de las variables sociales que ha tocado, sobre todo de los más pobres, son un verdadero desmentido a todos los que han cuestionado la labor del presidente Correa. La revolución ciudadana ha inaugurado una obra emblemática cada 15 días y ha logrado sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas. Se han entregado 60 veces más becas universitarias que los gobiernos anteriores, permitiendo que 7 de cada 10 jóvenes vayan a la universidad. En salud, la inversión supera 6 veces la realizada por gobiernos anteriores. Sus ejecutorias sociales, su transformación de la seguridad, la valoración del policía, del maestro, del médico, la inversión social, los que estaban excluidos, las poblaciones originarias y la gente de una gran pobreza, atacado por una gran pobreza, una inestabilidad política que se generaba por la situación económica. Todo eso ha tenido que capear el presidente Correa. De manera que para mí, reitero, sigue siendo un inspirador y un motivador para los días por venir en América Latina. Sin duda, el trabajo del gobierno nacional ha logrado cambios irreversibles en el Ecuador, un país que camina a paso firme. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una pausa. Al volver le contamos sobre el recorrido que efectuó el presidente Rafael Correa en la segunda fase del Parque Samanes y por el Hospital del IES Los Ceibos. Muchas gracias por su amable sintonía. Le recordamos que también nos puede ver por medio de streaming a través de nuestras redes sociales. Continuamos con la información. El día de ayer, el presidente Rafael Correa cumplió agenda en Guayaquil. Allí recorrió el lugar donde se construirá la segunda fase del Parque Samanes. Además, constató el avance del Hospital del IES Los Ceibos. La construcción de una nueva fase del Parque Samanes iniciará en los próximos días. En esta obra emblemática de Guayaquil inició su agenda de actividades el presidente de la República, Rafael Correa. En estos terrenos se ha planificado edificar un coliseo de deportes y las canchas de fútbol de las escuelas de Barcelona y Emelec. Además, se tiene previsto construir un paso peatonal que conecte con la zona de reserva forestal Senderos. Estas obras se ejecutarán con una inversión de 14.8 millones de dólares. Ya hemos empezado la nueva fase de Samanes. Pese a las dificultades económicas, como siempre la oposición es un poquito atrasada. Nos está haciendo mucha bulla de la crisis económica. Y la verdad es que ahorita claramente la economía se está recuperando. El alcalde de esta ciudad dice, yo soy mejor administrador que Correa porque no tengo obras paradas, etc. Claro, pues si hace rueda de Moscovita tampoco tendría obras paradas y más un negocio privado. Pero si hacemos hospitales, si hacemos escuelas, si hacemos el parque en construcción más grande del mundo y si tenemos que enfrentar a la vez todos estos problemas externos, como desplome el precio del petróleo, la apreciación del dólar, mil millones occidentales, el terremoto del 16 de abril, la activización del Cotopaxi, fenómeno del niño que felizmente fue un invierno pero bastante fuerte, por supuesto que hay problemas, pero los hemos superado bastante bien y claramente la economía, julio ha sido un muy buen mes, agosto va bastante bien, el feriado fue un éxito, muestra una gran recuperación. Posteriormente, el primer mandatario se trasladó hasta el sitio donde se construye el hospital del IES de los Ceibos, obra que estará lista para el primer trimestre del 2017. La edificación hospitalaria está comprendida por seis torres de ocho pisos cada una, con capacidad para 600 camas. Este nuevo centro hospitalario para Guayaquil, que se construye con una inversión de 200 millones de dólares, contará con 26 especialidades médicas, 22 quirófanos y más de 100 puestos de hemodiálisis. Estamos sembrando vida, salud, bienestar, buen vivir, pese a las dificultades. Lo que se ha hecho aquí es asombroso, hace seis meses no había nada. Se la muestra el nuevo Ecuador para el cual nada es imposible. Con la revolución ciudadana pronto inauguraremos el hospital del sur, 500 camas, el hospital de Montesinaí, 500 camas más, tenemos este hospital 600 camas, la Junta de Beneficencia acaba de inaugurar unas 500 camas, es decir, solo en estos meses Guayaquil va a tener 2.000 camas hospitalarias más y vamos a alcanzar el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, estaba muy por debajo de Guayaquil, de dos camas por cada mil habitantes. Luego, se trasladó hasta el Estadio George Capwell para conocer los trabajos de remodelación y ampliación que se efectúan en la caldera del Capwell como la conocen sus hinchas. Allí, junto al presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, recorrieron la cancha, los camerinos y las diferentes localidades. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, agradeció al colectivo Rafael Contigo Siempre y al mismo tiempo aseguró que su decisión está tomada y que no será candidato para las elecciones de 2017. El colectivo Rafael Contigo Siempre entregó 1.248.000 firmas al Consejo Nacional Electoral para impulsar una consulta popular que viabilice, mediante la derrogatoria de una de las transitorias de las enmiendas constitucionales, la reelección del presidente Rafael Correa. A los que firmaron, a los que no lo hicieron, a los que nos apoyaron, a los que nos insultaron, a los que creyeron en nosotros y a los que nos respetaron. Lo logramos. Más de un millón de firmas por nuestro presidente. Presidente, aquí está nuestro esfuerzo, aquí está nuestro sacrificio y también nuestra propuesta. Queremos dejar claro que vamos a ser respetuosos de la decisión que tú tomes. A pesar del multitudinario apoyo, el primer mandatario ratificó, a través de su cuenta de Twitter, la decisión de no postular nuevamente para la presidencia de la República. Estoy seguro que de ser candidato los derrotaría nuevamente. Hay legado, hay conciencia, hay una patria nueva. Pero mi decisión está tomada. Tengo una deuda con mi familia y, sobre todo, existen valiosos cuadros de Alianza País que pueden tomar la aposta y seguramente lo harán mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Bueno, saben que serán vencidos en las presidenciales. Por eso quieren ganarnos la Asamblea, para desde ahí robarnos todo lo alcanzado. No lo lograrán. De cada esquina, de cada barrio, de cada plaza, saldrán millones de banderas verdes, rostros repletos de sonrisas y convicción. A votar por la revolución, por el cambio, por la esperanza, por el futuro. El jefe de Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando por el país con acciones concretas que garanticen el bienestar de todos los ecuatorianos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Pleno del Consejo Nacional Electoral dio a conocer el número de partidos políticos que participarán en los comicios de 2017. El Consejo Nacional Electoral anunció el número de partidos y movimientos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de febrero de 2017. Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, reveló la cifra tras la reunión del Pleno. Quisiera compartirles que con las ocho organizaciones políticas que hoy completaron la personería jurídica, entre cantonales, provinciales y nacionales, tenemos un total de 168 organizaciones políticas que hoy son parte y que han obtenido la personería jurídica y que son parte de esa posibilidad diversa, de rostros diversos, de voces diversas, que así se construye la democracia, y que son 70 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas propias. Las autoridades manifestaron que las organizaciones políticas que no calificaron todavía pueden continuar con el proceso hasta completar con los requisitos. No obstante, ya no podrán participar en los comicios de 2017. Hasta el 18 de julio, hace un mes exactamente, recibimos las firmas de las organizaciones políticas que debían cumplir con este proceso hasta el 18 de agosto. Recibimos dos millones y medio de registros, dos millones y medio de firmas. Las organizaciones políticas que no alcanzaron el número de firmas están todavía abiertas a que puedan seguir entregando registros para habilitarse para futuros procesos electorales que lleve adelante el Ecuador y el país. En las elecciones generales de febrero de 2017, el pueblo ecuatoriano elegirá autoridades de carácter nacional y provincial, como el binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Tras siete días de juzgamiento por el asesinato de las argentinas María José Coni y María Menegazo y Marina Menegazo, violadas y asesinadas en febrero de este año en la comuna Montañita, el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sentenció a los involucrados a 40 años de prisión luego de declarar los culpables de ambos crímenes. 40 años de prisión en contra de los dos señores procesados, al señor Ponce Mina en calidad de autor directo y al señor Rodríguez de la A en calidad de coautor. Aquí cabe resaltar el excelente trabajo investigativo del equipo de la DINASED que ha logrado verificar todas las acciones que se han dado. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volverle contamos que ahora podrán sacar los permisos de funcionamiento en menos de 24 horas los locales comerciales. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Tele Ciudadanas, seguimos informando. En menos de 24 horas los locales comerciales podrán obtener sus permisos de funcionamiento, esto con el objetivo de reducir y automatizar los trámites en beneficio de la ciudadanía. El Ministerio del Interior desarrolló una plataforma web que permitirá en menos de 24 horas adquirir los permisos de funcionamiento para los establecimientos comerciales. El objetivo es reducir y automatizar los trámites que realizan en ventanilla los emprendedores del país al momento de obtener este documento. Las personas que se encuentran en este momento están realizando el registro y creación de la cuenta para obtener su permiso de funcionamiento. Después están realizando el registro de establecimiento y la respectiva carga de los requisitos dentro de la plataforma web para obtener su permiso de funcionamiento. Una vez realizado esto, se realizará la verificación y la aprobación de los requisitos para que el usuario pueda generar su código de pago y se acerque al banco con su número de cédula y explique en la ventanilla del Banco del Pacífico que viene a cancelar el valor del permiso de funcionamiento correspondiente y acto seguido pueda, después de 24 horas, pueda imprimir su permiso de funcionamiento y publicarlo en una parte visible para los diferentes operativos de control que se realicen. El usuario lo puede hacer desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su oficina, como desee, sin tener que acercarse físicamente a la intendencia. Esto viene a ser a nivel nacional, porque todos los dueños de establecimientos que están contemplados en el Acuerdo 69-87 podrán acceder al sistema, registrarse y obtener su permiso, siempre y cuando ellos tengan en cuenta que tienen que estar al día en sus pagos. Este beneficio lo reconocen los ciudadanos. Este es el caso de José Velásquez, quien destaca la facilidad para realizar el trámite. Veo que es para tratar de ahorrar tiempo. Entonces, en esta página web, uno va a tratar como propietario en la casa, en algún saver, y nos mejora igual obtener el permiso de funcionamiento. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través de un trabajo coordinado, sigue desarrollando estrategias para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora es momento de revisar las noticias internacionales. El jefe de Gabinete Argentino, Marcos Pérez, respondió a la Corte Suprema, quien frenó este jueves parcialmente el aumento en la tarifa del gas. Y en ese sentido, creemos que el fallo permite, en lo que tiene que ver con lo domiciliario y también con lo no domiciliario, terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente. Por lo tanto, se van a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vayan normalizando, en ese sentido, las tarifas, las facturas que nos han pagado. Cientos de caimanes murieron por una fuerte sequía en el río Pilcomayo, en Paraguay, en la región del Chaco, fronteriza con Argentina, mientras que el enviado especial de la ONU para Siria denuncia el impedimento para entregar ayuda humanitaria en ese país. Esto y más en el siguiente resumen. Algunos murieron de hambre y sed. Otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de los buitres. Durante el verano, entre abril y octubre, el río Pilcomayo se seca, un fenómeno cíclico que se ha agravado con el cambio climático y la deforestación. Se trata de la peor sequía que vive la zona en los últimos 19 años. No ha llovido desde abril en el Chaco, región paraguaya fronteriza con Argentina. Ambientalistas denunciaron que las canalizaciones que cada año se realiza no se hicieron en el 2015. Argentina permitirá a Paraguay el ingreso de sus maquinarias para canalizar el río, cuyas aguas están estancadas a 800 metros de su territorio. El emisario de la Organización de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Misura, denunció el jueves en Suiza la imposibilidad de entregar ayuda humanitaria en las localidades sirias desde hace un mes debido a los combates entre el régimen y los grupos rebeldes. Realizó también una petición de tregua humanitaria a la ciudad de Alepo, a la que Rusia respaldó. Pedimos al menos una pausa de 48 horas. Insistimos en esto para poder hacer algo significativo por Alepo. Informó que ningún convoy ha podido entrar en 110 días a Madaya y Zabadani, situadas por el régimen en la provincia de Damasco, además de Fua y Kafraya, ciudades chiitas rodeadas por los rebeldes islamitas. Un híbrido entre avión, helicóptero y aerostato, realizando un lento pero histórico despegue. Se trata del Airlander 10, la mayor aeronave del mundo que ha volado por primera vez. Lo ha hecho sobre una pista aérea en el centro de Inglaterra. El Airlander 10, de 92 metros de longitud, puede alcanzar 4.900 metros de altitud y viajar hasta 148 kilómetros por hora. La aeronave, que puede permanecer en el aire durante dos semanas, fue pensado en un principio para ser utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses en misiones de reconocimiento y vigilancia en Afganistán. Desde el 2013, pasó a ser desarrollado por la compañía británica. Y en India, millones de personas celebran el Raksha Bandhan, el festival del amor fraterno. Millones de personas participan en los festejos del festival Raksha Bandhan en India, una tradición que celebra los lazos entre hermanas y hermanos. Durante la festividad, las mujeres atan a las muñecas de sus hermanos unos hilos sagrados llamados rakis para crear un brazalete que simboliza el amor fraternal y el deber de los hermanos de protegerlas. Se trata de una festividad muy arraigada en India que se observa a pesar de que las circunstancias no sean las más propicias. Miles de presos reciben a sus familiares y a sus hermanas en cárceles como la de Bhopal, donde ellas colocan en sus muñecas el hilo sagrado que representa el cariño que se profesan. Pero también se organizan encuentros multitudinarios con hermanos de todas las edades en donde se cumple con las costumbres, intercambio de presentes, regalos, dulces y hasta dinero. Se cree que el origen del Raksa Bandhan proviene del relato épico hindú Mahabharata que relata como el dedo del dios Krishna consigue curarse gracias a un hilo atado en la herida por el personaje femenino Draupadi a quien la deidad conmovida cura proteger para siempre. De esta manera llegamos al final de esta primera entrega de noticias. Yo me despido deseándoles un excelente fin de semana. Décadas en guerra. Invasiones desde Rusia y Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias.